Una vez me pregunté, ¿por qué me sucede esto a mí? Y con el tiempo comprendí que el amor es color, es que no es lo que se cuenta Muchas cosas se le intentan, y los 14 de febrero se desmargarán las ventas No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar, ya me cansé de tanto amar, a mí no me van a engañar No me vuelvo, no me vuelvo a enamorar, y no dejaré de preguntar Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Era de lo que en el amor creía, incluso siente que yo lo sentía Pero entendí que todo es fantasía, que en realidad no existía Y yo lo intenté varias veces, esto no es movie, esto no es lo que parece Al diablo Cupido y todas sus estupideces, el amor no me pertenece No, 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 no creo en amor A mí no me hablen de amor No, 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 no creo en amor Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Hoy me siento solo, juro más nunca lloro No creo en el amor, ni en Cupido, ni en su modo Hoy me siento solo, juro más nunca lloro No creo en el amor Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Si el amor es tan lindo, ¿por qué Cupido está solo? Nos mienten y engañan, nos vendan los ojos Bachateros en bachateras around the world Sing it with me, let's go Bachateros, bachateras Bachateros, bachateras Bachateros, bachateras Célula music Apuros alimios Vaya voy ahí Pa' que te enamore No renunciaré A esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tu alegría A ese amor que tú me das con garantía No renunciaré A la flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorada A soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca No cargaré a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré A la luz que tú me das si estoy oscura A saber que eso es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti seré un barco a la deriva Y una más de las que van por ahí perdidas Y sin ti sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco Proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer Esta es una bachata con silencio de parte del señor Mayimito Rosario Y tu chacate a la bachata mami Acabé que rico y apretadito A puro sentimiento No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus labios, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco proceder Ni a tus besos por los que me vuelvo loca Ni a la fuerza con que tú me haces querer París tiene la Torre Eiffel y Nueva York Tiene el Empire State y Cuba, esperanza y sol Miami tiene playas para ir a solfear Y Argentina, Buenos Aires para respirar Jamaica tiene la Torre Eiffel y Nueva York Jamaica tiene a Bob Marley Y el que detiene a Juan Luis Inglaterra, Pomo, Connie Pero yo, yo te tengo a ti Qué bendición, ay, 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 ay Qué suerte tengo de que tú seas mío Y qué emoción, ay, ay, ay Que seas tú la razón por la cual sonrío Qué bendición, ay, ay, ay Eres mi canto y mis melodías Y qué emoción, ay, ay, ay Despertar a tu lado cada día DJ Murray, DJ Murray It's Bachata Time Eres mi teatro de mi sitio Malasia, un avión que nunca apareció Brasil, Atena, Pelea, Cristo Redentor Haití tiene mil penas de tanto llorar Y la India, Taj Mahal como atracción mundial Jamaica tiene a Bob Marley Y el que detiene a Juan Luis Inglaterra, Pomo, Connie Pero yo, yo te tengo a ti Qué bendición, ay, ay, ay Qué suerte tengo de que tú seas mío Y qué emoción, ay, ay, ay Despertar a tu lado cada día Qué bendición, ay, ay, ay Eres mi canto y mis melodías Y qué emoción, ay, ay, ay Que todos te desean Pero tú eres mía Ay, 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 ay All fire To the ball Baby, stop Touch Mi viaje, mi viaje Bendiciones Quisiera jugar en la loto y ganarme un millón Let's go, let's go Pa' comprarte una casa grande que quepa tu corazón No hay colma que no tenga nada Dime, contigo ya lo tengo todo Mi muñequita porcelana Ajá Y mis melodías Y qué emoción, ay, ay, ay Que todos te desean Pero tú eres mía No digas nada y solo bésame Cierra tus ojos y relájate Que hoy la vamos a pasar muy bien Hoy eres mía aunque seas de él Tú eres infiel cuando estás conmigo Tú eres infiel cuando no estoy contigo Y aunque en papeles eres tu marido Siento tus piernas soy yo quien he sido No tengas miedo No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que ellos no saben que nos queremos Dame un beso, dame un beso Y sus pecados que nos manden al infierno Muero de miedo, abrázame Esto que hacemos sé que no está bien Pero el deseo no llegó a vencer Hoy hazme tuyo aunque sea de él No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que yo en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que ellos no saben que nos queremos Dame un beso, dame un beso Insospectado que nos manden al infierno Pachata type Vámonos pa' el salsa room Let's go Bebé no me pongas abierta Saca el gorrito en la gaveta Haga mal, decime la mesa Ponme la cara de pereza Y no tengas miedo Yo sé que te gusta que te ale el pelo Nadie sabrá dónde tú y yo nos vemos Y de la forma en que nos comemos No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que yo en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que ellos no saben que nos queremos Dame un beso, dame un beso Insospectado que nos manden al infierno He intentado buscarle el sentido Con razones por olvidarte Y todavía no he podido Ya viviendo esta desilusión Loca por estar contigo Y conteniendo la emoción Es este amor en silencio Que desde que te fuiste Pretendo que no existe Es posible que todo te parezca normal Que entre el tiempo y la distancia El corazón se sienta igual Sé que volverás Como abeja a la flor regresarás Cuando escucho tu nombre sin querer Siento aquí tus recuerdos en mi piel El culpable es de amar Cual si fuera un delito criminal Yo sigo siendo tu hombre Y aunque estés con él Tú sigues siendo mi mujer De que Alexandra And the king Henry ¡Suscríbete! 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 No quiero mentir, en sus brazos ya no dejo de fingir Y yo por igual, ni besarla ya me sale natural El calor de tu cuerpo es lo único real Yo apuesto a toda la vista, esto llega a su final Sé que volverás, como abeja a la flor regresarás Cuando escucho tu nombre sin querer, yo siento aquí tus recuerdos en mi piel Culpable es de amar, pues si fuera un pelito criminal, tú sigues siendo mi hombre Y aunque estés con ella, sigo siendo tu mujer Sigo siendo tu hombre, acaba de venir porque ya necesito verte Yo sigo siendo tu hombre, y escapémonos mi vida porque es claro que solo tú me entiendes Sigo siendo tu hombre, y ponerle el puntito final a esta historia pendiente A palabras necios A palabras necios For your souls Extra touch Vamos Yo no te voy a dejar Aunque la gente Me venga a hablar Tiene a mis brazos Y deja de llorar Que tú eres mía Y es lo que importa ya Que ame Lo que quieran hablar Porque ellos nada Con eso lograrán Tú para mí Eres especial Y lo que digan No, no le de escuchar Ven a mí Dame tu amor Que a los ojos No le escuches, no Porque estoy Enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí Y dame tu amor Cierra los ojos No le escuches, no Es que estoy Bien asfixiado de ti Y no quiero dejarte ir Tú me gustas Tú me gustas Eso no va a cambiar Que yo te ame Cada día más La gente habla Y siempre hablará Ellos critican Aunque esté bien o mal Ven a mí Ven a mí Te amarte Y tu amor Exacto My love Don't worry It doesn't matter what people say about us It's just you and me I love you Dejalo que hablen Que como quieran Nada de eso me importa Eres importante Y con el amor que te doy Se me nota Por cada persona que se sofoca Tú y yo brindamos con beso en la boca Ven a mí Y dame tu amor Cierra los ojos No lo escuches, no Es que estoy Enamorado de ti Y no quiero dejarte ir Ven a mí Y dame tu amor Cierra los ojos No lo escuches, no Es que estoy Enamorada de ti Y no quiero dejarte ir Esto sí es picante Es Paisa No se me muera de mí Esa noche fue especial No fue una noche cualquiera La sed estaba en silencio Y la luna estaba llena Yo le dije Vengo ahora, vuela No cierre la puerta Ella salió por la ventana Pa' que no se dieran cuenta Yo llegué al punto de encuentro Con minutos de retraso Ay, 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 ay Al parecer no le importó Porque me dio un fuerte abrazo Ay, 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 ay Campanitas de la voz Donaron cuando la besé Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Campanitas de la voz Escuché por primera vez Campanitas de la voz Cambiaron mi forma de ser Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando la besé Ay, 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 ay Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Aún recuerdo sus mejillas Enrojadas por los nervios Ay, 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 ay Y también los dos minutos De suspenso y de silencio Ay, 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 ay Va a poder romper el hielo Dije mira las estrellas Ay, 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 ay Si tuviera que elegir Yo diría que eres más bella Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando lo besé Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Campanitas de la voz Escuché por primera vez Campanitas de la voz Cambiaron mi forma de ser Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando lo besé Ay, 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 ay Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Ay, 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 ay Pasito Pasito Tratata Turupo Exame Sonrío de la emoción Respondiendo con un beso Ay, 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 ay Ay, no te quedes sentía Lo que yo estaba sintiendo Ay, 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 ay La pasión se apoderó Y nos fuimos calentando Ay, 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 ay Y aquel pan que era pequeño Pa' lo que estaba pasando Ay, 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 ay Ella y yo Dos locos que se enamoraron cuando la besé Que conocieron el amor por primera vez Desde aquel magnífico día siempre la amaré Siempre la amaré Campanitas de la voz Sonaron cuando la besé Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Campanitas de la voz Escuché por primera vez Campanitas de la voz Cambiaron mi forma de ser Ay, 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 ay Campanitas de la voz Sonaron cuando la besé Ay, 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 ay Campanitas de la voz Dijeron que me enamoré Extra songs Extra songs It's my chata time Extra songs Pegadito Extra songs At-a-a-a-a-a-ta-ta Extra songs Yeah, yeah, yeah En la lanza No entiendo En qué momento yo te fui perdiendo No entiendo Si tú decías que yo era tu dueño No lo acepto La soledad me está consumiendo Soy un humano, yo no soy de hierro Con tu partida Con tu partida conocí el infierno Y mis súplicas fueron suficientes Ni llorarte delante de la gente No sé en qué momento Te dejaste yendo Pero te perdí Padrita sea la hora en que me enamoraste y me hiciste el amor Padrita sea la hora en que a mí te entregaste y me dejaste loco Ay, maldita sea la hora en que a mí me dejaste loco Tú me hiciste loco Tú me hiciste loco Maldita sea la hora en la que mi alma entera Tú me hiciste loco Tú me hiciste loco Maldita sea la hora Maldita sea la hora Yeah, yeah, yeah Son a guitarrita mía A la casa mami DJ Murray, DJ Murray Ni mis súplicas fueron suficientes Ni llorarte delante de la gente No sé en qué momento Te dejaste yendo Pero te perdí Padrita sea la hora en que me enamoraste y me hiciste el amor Padrita sea la hora en que a mí te entregaste y me dejaste loco Ay, maldita sea la hora en que a mí me enredaste Yo me hiciste loco Tú me hiciste loco Ay, maldita sea la hora en que a mí me dejaste loco Ay, maldita sea la hora en que a mí me dejaste loco Haciste el amor, maldita sea la hora en que a mí te entregaste y me dejaste loco Ay maldita sea la hora en que a mí me enredaste y tú me quitó mi amor Maldita sea la hora en la que mi alma entera y se entregó Maldita sea la hora Me dicen que te dieron Caminando por la esquina Estás más flaca Que dices que no estás en mí Me dicen que pregonas que tu adiós me está matando Tú me subestigas Y sabes que no es así Y yo estoy aquí Con mi corazón blindado No sería de tristeza Por eso te he olvidado Subtiéndole a la vida Que naste mi pasado Y estoy aquí Y estoy aquí Y soy feliz Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Y yo estoy aquí Maldita sea la hora en la que mi alma entera y se entregó Maldita sea la hora en la que mi alma entera y se entregó Y yo estoy aquí Maldita sea la hora en la que mi alma entera y se entregó Maldita sea la hora en la que mi alma entera y se entregó Y yo estoy aquí 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 Y estoy feliz sin ti Aún estando rodeado de todos ustedes, nuestros seguidores Sigo pensando en ella y me pregunto ¿Qué mal te hice yo? Ay yo no entiendo ¿Por qué no me hablas? Tu voz extra Y miras la cara Ay te digo Cada vez que paso Un poquito a ti no entiendo Todo ese veneno Que por ahí dispara Cuando tú comentas sobre mi ¿Por qué? Tú sientes tanto rencor De un hombre que te amaba y te quería y no dejaste ir Habla Dime por favor ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Un vagabundo pobre diablo Ya no bastaba Para acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime que mal te hice yo La bolita La bolita No te hice yo 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 ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Fuerte Un vagabundo pobre diablo Ya no bastaba Ya no bastaba Para acabar con nuestro amor ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? ¿Para qué tú a mí ni me mires? ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? ¿Qué mal te hice yo? ¿Para qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, pobre diablo Ya no bastaba acabar con nuestro amor ¿Qué mal te hice yo? ¿A qué me trates así como un trapo? Un vagabundo, pobre diablo Ya no bastaba acabar con nuestro amor Dime por Dios Dime por Dios ¿Qué mal te hice yo? Dime por Dios Dime que mal te hice yo Ay, qué lindo Gracias